Que ya eres una más en el mundo, yo no soy una mujer Ay, sé que te duele, ay, cómo te duele Que te quedaste sola y que no soy yo el que te quiere Que no puedes mentirme porque ya sé que te duele Ay, cómo te duele, oh, oh, oh Tú te enamoraste de Dios porque siempre estuve contigo Tú no estuviste conmigo, oh, oh, oh Y ahora que por fin te dije a Dios Hoy quieres quedarte conmigo, yo no quiero nada contigo Sé que te duele, sabes que mis canciones y nuestro amor ya no riman Y hoy que de amor te mueras, nuestros recuerdos son vivas Y te persigan Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese trago solo abrirás otra herida Pero mi vida, de este perdida También me duele, oh, 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 oh También me duele, oh, 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 oh Todo te di En cada vez una canción En cada noche una razón Para quedarte junto a mí Y todo te di En la batalla del amor Sé que he peleado con honor No di todo y no perdí